¿Qué tal señores? Les saluda a su amigo Gerardo de Gear Fishing Lo prometido es deuda señores, vámonos de pesca de salmón Estamos ahora mismo en el río Aquí vamos a probar suerte, venimos con un par de amigos Vamos a ver qué tal nos va señores Y vamos aquí grabando la aventura aquí en el lago Porque vamos a caminar adentro del río y en la orilla Entonces vamos a ver qué tal nos va ¿Qué tal señores? Aquí otra vez su amigo Gerardo de Gear Fishing Y llegamos al río apenas Miren cómo se mira Está un poco crecido pero A ver qué tal nos va Ayer estaba menos Ayer estaba menos Creció ahorita Podemos calarle Es un pedacito nada más Podemos calarle Vamos por aquí mejor Vamos por el agua Y acá vamos Acá será el lolo bajante Pero No, por la orilla nos vamos a bajar No señores, aquí vamos Aquí vamos Vamos a esperar un amigo que viene allá Listo güero, vámonos Por la orilla Vamos a ver Vamos al lodo Esperemos que agarrara algunos señores Pero miran, se mira bonito aquí Pero A ver cómo les va A ver si tenemos confiado Un poco Un poco fría el agua No nos vamos a caer Viene mi amigo el güero Es que güero Vete por allá Mira que hay mucho lodo Sí Vete a seguirte por allá Por aquella orilla Yo miré limpio aquí Pero está mucho Mucho lodo Sí Mucho lodo señores Abajo Se quedan atoradas las bocas Pero ahí vamos Cazando a los otros amigos Que van allá adelante Ahí 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 está La aventura Estamos andando De la orilla Ya casi llegamos En busca de los salmones Ahorita les voy a estar explicando Lo que llevamos Llevamos el anzuelo Las medillas de plomo Y de largo Más de que Llegar allá Porque Está muy difícil ¿Por dónde se fueron? Acá pero está bien hondo Allí está Está hondo ¿Se fueron por la orilla? Sí ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? No, mira Mira ¿Por dónde se metieron aquellas? Llegarse Alza la caña Para allá Para nutrar Eso Listo Ahí va Elmer Batallando Ahí Dame la caña Está un poco feo Señores Pero Aquí vamos Uy Uy Ah Hombre ¿Quién dijo que pescar salmón era fácil? Señores Miren Todo lo que tenemos que Cruzar Donde nos parqueamos el carro Tenemos que venirnos Caminando entre la maleza Pero Aquí vamos La aventura Pero miren Qué bonito está el río Ahorita no decidimos irnos por el medio Normalmente nos vamos caminando por el medio del río Pero Está un poco crecido Y no queremos mojarnos tanto Que se nos meta el agua al traje Tenemos que atravesar el río Porque Ya no hay camino para allá Pero miren qué bonito Se mira Caminamos por toda la orilla del río Y aquí vamos Con elmer y con el ruido Y si te lo hago un poco frío Hasta allá está el puente donde entramos Miren Como les digo Como llovió Y Ha crecido un poco el río Entonces no No podemos caminar bien por el río Tenemos que cruzar por la orilla Aquí está uno Yo voy a dejarlo bajito Miren A ver si me lo bajito Esta caída quedó grabada Y lo que falta Te va a pelear con los zapones Al tiro güey Ahí hay un hoyo ahí Eso Elmer Crúzate por allá Porque hay un hoyo ahí ¿Ya hay alguien ahí? ¿Ya hay alguien ahí? Alguien ahí ya nos ganaron el lugar Vamos a ir más para abajo Pues voy a dejar un momentito Para que no se me caiga el teléfono Saludos señores Llegamos al lugar De pesca Vamos a probar suerte Aquí está Alex Espérate Que me enfoque el sol Que no se me mira Saludale Saludos raza Para Guatemala Allá está el otro En la islita Aquí viene el güero Vamos a estar preparados Ahorita Ahí está nuestro amigo Vamos a probarles Tenemos como tres allá Estamos probando Entonces Estamos probando suerte En diferentes lugares A ver qué estamos más Ahí donde estoy tirando Hay una cosa Hay un hoyo Que corre así Aquí está abajito Y ahí hay un hoyo Entonces ahí es donde Nos pueden estar Hay que tratar de Bueno señores Pues vamos a cambiar De color Porque estoy usando Un rosita Con un poco de rojo Pero No están cayendo Entonces lo que voy a hacer Es poner rosa Con rojo Para Llamarle Para la atención Lo que voy a hacer Es cortar un poquito Acércalo 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 Para que Miren Estamos un poquito Así Vamos a ponerle rojo También Lo que vamos a hacer Vamos a abrirle aquí Y ponerle Y ponerle El rojo En medio Ponerle el rojo En medio ¿Verdad? Y vamos a A ponerlo Es como les digo El rojo En medio Ponemos Jalamos Y ahora sí Con las tijeras Lo que vamos a hacer Sin mochar el hilo Vamos a redondearlo De esta forma Mira Así Para que nos quede Así Entonces De esa forma Nos quede Lanzuelo abajo Cuando llegue Va a morder ahí Entonces Esperemos Y nos dé suerte Ya Y nos dé suerte Aquí ¿Lo voy a llevar Para allá En esta vista Aquí me levanto sin la cuchara ¿Voy a dar vueltas? Señores, el amigo Alex tiene uno El maestro que nos enseña a pescar Ahora vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos sacar Le traigo la luz pero no quiero prenderla Porque si no lo voy a espantar ¿Quieres que la luz aquí? ¿No se va a meter allá a los árboles? Vete Me voy aquí ¿A que bota la lámpara? ¿A que bota el hilo? Espera, espera Aquí estamos Aquí viene Ahora sí Cerca, cerca Ahí está Ahí va Aquí viene de la pura boca Aquí viene de la pura boca Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eso, tenemos uno señora Tenemos uno Nos costó agarrarlo pero Lo traemos De la pura boca Mira De la pura boca Ahorita vamos a sacarlo Vamos a quitarle el anzuelo Cuidado Mira, suba arriba No quiero tan solo yo La mano Salvaste con ver si voy a Creo que los que vamos a comer Se voy a dejar con nosotros ¿Ahora te sale? Ahí se me cae grandísimo vamos a amarrarlo a ver que tenemos suerte y podemos agarrar otro bueno señores pues aquí cayó el primero nuestro amigo Alex fue el que lo sacó nosotros no hemos tenido nada de suerte pero él si, miren está fresquecito está grande, ahorita vamos a ver cuánto pesa, acá traigo la báscula vamos a ver cuánto es lo que pesa permita bueno señores pues vamos a ver cuánto es lo que lo que pesa es que se deja agarrar porque vamos a ver este pesa exactamente 19 libras 19 libras 19 está está grande, está pesada bueno señores hay que ver primero vas a ir a tirar un rato a ver si tenemos suerte nosotros y podemos agarrar algo la pesca del día de hoy el pescado que sacó el amigo Alex porque nosotros nada más tocamos uno a lo mejor yo toqué una rama y pensé que era un pescado pescado y este tabo tocó uno también dos pero aquí está apenas va subiendo y esperemos venir el domingo para agarrar otros más para ustedes saber qué sale este pesó 20 libras está chiquito pero cómo pelean un saludo a ira un saludo raza a todos los que van a ver este video este es el primero de la temporada y esperemos agarrar un montón 40 40 o 30 más o menos bueno señores pues eso fue todo muchas gracias por mirar el video como pudieron ver solamente una captura tuvimos el salmón apenas se está subiendo en el río entonces esperemos tener más suerte la siguiente vez que vayamos como les repito muchas gracias por todo por su apoyo y no olviden suscribirse al canal y darle like hasta la próxima ¡Gracias!